Buenas noches Y por eso podemos sacar el resultado Creo que hoy le dijeron al técnico, los muchachos jóvenes Aquí estamos para que nos tomen en cuenta Sí, claro, aquí estamos todos Puntita de pie, por cualquier cosa Si nos ocupan, ahí estamos para el equipo Personalmente, ¿cómo te sentís? No, la verdad me siento bien Tranquilo Y nada, estoy preparado para jugar Si me toca jugar el domingo Voy y lo hago como le hice hoy Y tranquilo